Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Aguachica lograron en las últimas horas la captura de una persona y la incautación de 4.000 gramos de estupefacientes en la zona rural de esa localidad. El caso se adelantó por parte de los investigadores en la vereda La Boca Toma, en coordinación con Inteligencia Batallón de Infantería Número 14, Capitán Antonio Ricaurte, donde mediante aportes de fuentes humanas y labores de patrullaje rurales, es detenido en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de narcóticos, el señor Horacio Ángel, de 39 años de edad, residente en la vereda El Sur, municipio del Carmen Norte de Santander, a quien se le incautó 4 kilos de marihuana, los cuales están avaluados en 2 millones de pesos. El capturado y la sustancia incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía en turno 1 y 03 local de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.